Y para seguir con los videos incómodos, pues fue por ella el papá del Chaco. Y entonces se grabaron ahí en un auto sardina, Dios mío, Dios mío, sin cinturón de seguridad de él, sin cinturón de seguridad ninguno de los que venían atrás, ya solo es incómodo todo. En Jalisco, con la doctora Claudia, viene a recibirnos a Jalisco, es... ...estar hoy con Claudia. Claudia, mándanos un mensajito a la gente de Jalisco. Felices, estamos aquí con el equipo, muy contentos. Vamos a ver primero, vamos a dar una plática con mujeres, estudiantes, varios de ida y vuelta aquí a Jalisco, pero no por eso dejamos aquí nuestro corazón. Aquí está todo el equipo, Jalisco unido con Claudia. ¿Dónde? A las hamburguesas. ¡Todo incómodo! Sí, sí.